27 hearts beat 27 hearts beat 27 hearts beat 28 hearts beat 27 hearts beat Las guardias caen atrás, las mercan los huevos y las hay por siempre atas ¿Para qué estar enamorado si ya tengo unas cizallas? Tenemos calentón, el distrito de San Blas Me pide tu jeva, que la ponga cuatro ¡Ah! Mano, y yo me he desacato Pero como esta cara de niña tiene ese cuerpo diablo Baby, yo no pierdo ni empato Ahora que hacemos, me da igual si no nos vemos Los dejamos y volvemos, ya no sé qué pretendemos Es eso, es el flow que pilla, os lo digo en serio Es el flow que pilla, chavales, es el flow que pilla Y como que va evolucionando, ¿sabes? Empieza muy tranquilito y ves que va subiendo Y ves que no para, porque el chaval, tú ves que no, 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 no para Empieza pam, 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 pam Y hasta que revienta, literalmente A destiempo nos queremos, por eso nos perdemos Ya no sé ni lo que somos ni lo que seremos Entonces, ¿qué vas a hacer? Me da igual lo que decidas, pero dímelo joder Buscando la respuesta llega otro amanecer Te quiero, pero me voy, que me quiera a mí también De mí te acordarás, no me vas a olvidar Esas tardes en mi casa, con las persianas bajas En la cama y en el sofá Niña, yo te hice gozar Cuando escuches este tema no te quiero ver llorar Eh... Hasta el último Con las persianas bajas, en el sofá, en la cama Niña, yo te hice gozar Gozar, eh... Cuando escuches este tema no te quiero ver llorar Eh... Vale, es que no es lo que yo te quiero decir No es muy agresivo y a la vez Como muy... Me han roto el corazón O algo así, es muy... No sé, es para... Básicamente para... También es como Saz, pero un Saz más agresivo ¿Vale? Más... Más metiéndole duro al tema Y por eso me mola, me mola Básicamente Iván, que no sé cuándo lo subiré Creo que hoy, ¿vale? Debería de... De escucharlo, ¿vale? Es como... Este hombre está entre Saz, pero más hardcore Más a otro nivel Y luego Iván está en los Saz O sea, pero... Literalmente me molan mucho los dos estilos O sea, los dos estilos literalmente se la parten duro Un momento Los nuestros fue un fuego que se iba apagando lento Todos esos planes juntos se los llevo el viento Vas a querer volver, lo veremos con el tiempo Estoy hasta la polla Lo veo todo gris Donde quedó esa promesa, luna de miel en París Tirado en mi cuarto, no paro de pensar en ti Yo con ganas de seguir, niña, de tenerte aquí Voy a pretender Aquí hay un momento donde te has pirado, ¿verdad? En plan, has dicho yo Vale Ahí, ahí te has ido un poquillo Has dicho chao, bacalao Ahí hay un momento en el que no rima una vaina Que tampoco hace falta No es necesario, o sea, tenerlo en cuenta No es necesario que rimen las canciones Literalmente Pero lo he visto como que ha ido variando entre temas Así que ahí te has perdido un poquillo Pero oye Va Es que va muy focalizado y me mola, tío Va a Vamos a reventar este tema Me mola Busco, me busco Pero no me encuentro Me voy a rajar el pecho Para mirar desde adentro Tiento estudiar Pero no me concentro Estoy pensando en tus ojos Joder, ¿qué coño pretendo? Mientras escribo Me estoy viendo Si el amor significa perder Entonces ya lo entiendo Mamá y papá Que soy el de antes El hijo que lleváis viendo unos meses Solo es un farsante Tengo todo en la cabeza Pero cuando te tengo delante Mamá, papá Eh... Ya soy el de antes El que lleváis viendo unos meses Es un farsante Ah... Identificado por cuatro No me sale ni besarte Aprendí con traiciones A no confiar en nadie En ocasiones me han fallado Hasta mi familia de sangre Me bajo pa'l barrio Para estar con los chavales Con el Norfis en invierno Nos colamos en portales Ojalá todos esos momentos Fueran inmortales Y que en algún momento Te tatúe la H Ahora no pierdo el tiempo Por lo que antes lo perdía Lo que más feliz me hacía Era ver que sonreías Te de besarnos, niña Como me miraba Nuestro mejor lenguaje Era el de las miradas Estabas tú enamorado Como en un cuento de hadas Pero paso de pensarlo Porque no sirvió de nada Ahora no sé a quién tendrá De fondo de pantalla Pero si te trata mal Se llevará par de guantadas Antes me tenías Que se me callan las babas Pero ahora has cambiado Y se me han quitado las ganas Mi momento favorito Era tenerte en mi cama Tú tumbado Y tú encima Con tus uñas en mi espalda Con tus uñas en mi espalda Me sale muy, muy rentable Sobre todo esta parte final Esta parte final Terminas brutal O sea, así te lo digo Terminas Tampoco quiero alargar mucho el vídeo Pero terminas brutal, ¿vale? No sé con dónde ponerlo Ahora has cambiado Y se van quitando las niñas Como me miraba Nuestro mejor lenguaje Era el de las miradas Estabas tú enamorado Como en un cuento de hadas Pero paso de pensarlo Porque no sirvió de nada Ahora no sé a quién tendrá De fondo de pantalla Pero si te trata mal Se llevará par de guantadas Antes me... Nos callamos y seguimos Me tenías Que se me callan las babas Pero ahora has cambiado Y se van quitado las ganas Mi momento favorito Era tenerte en mi cama Tú tumbado Y tú encima Con tus uñas en mi espalda Con tus uñas en mi espalda Ey Nada, nada El beat En conjunto La canción es brutal En conjunto Tengo que decir Que la canción es brutal Y si nos ha parecido brutal Decidme por qué En comentarios Pero a mí Sinceramente Este hombre Me vale Este hombre Me vale Me vale Para lo que yo quiero escuchar Actualmente Este hombre Me vale Así que nada chavales Muchísimas gracias a todos Por ver un vídeo más mío Si os ha molado Ya sabéis que tenéis el link Completamente abajo Para oír la canción Es en mi careto O se os ha molado Por no la de favorito Como yo la tengo obviamente Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar aquí Si venís de parte suya De parte mía Decirle algo por ahí Por comentarios Si os ha molado Así que nada Que me hago Un besazo Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau